A combatir por todo lo que aman, por Cuba con Fidel, por Cuba con Fidel. A combatir por Cuba con Fidel, por Cuba con Fidel. A combatir por Cuba con Fidel. Paris heard surprising news. Ten members of the ballet company asked for political asylum in France. Est-ce que votre affaire était préparée ? Est-ce que vous pensez de Fidel Castro ? Est-ce que vous pensez de la déclaration qu'on a pu faire pour que tout le monde ne croie pas que là-bas c'était carrément les rêves, les rêves d'une île dorée au soleil avec des parmiers ? Est-ce que vous pensez de la déclaration qu'on a pu faire pour que la guerre ? La idea popular de una revolución dinámica y noble cubana fue apoyada con fotos como estas. La euforia no fue fundada. Una dictadura, Batistas, había sido abastecida. Los líderes de la charismática estaban proclamando nuevos slogans. Sin Washington o Moscú. La libertad con carne, carne sin terror, armas, ¿qué por? La revolución cubana arruinó el entusiasmo del mundo. Un nuevo mito había sido creado. La defección de 10 danos cubanos en 1966 se ha enfocado en una nota de discurso en París. ¿Ese evento de arte sin significado? ¿O se sugerió que algo estaba pasando en Havana? Yo trabajaba en un departamento de la presidencia del gobierno revolucionario de Cuba. Yo me ocupaba de la documentación e información técnicas para la clase dominante, para la clase en el poder. Que era un grupo de 300 personas, yo los mantenía al corriente de los últimos avances de la tecnología y de la sociedad de consumo. Eso es lo que yo me ocupaba para que ellos pudieran hacer un buen papel. Desde el año 65, en la Universidad de La Habana y en las diferentes escuelas, se venían realizando una cantidad de depuraciones morales. No eran depuraciones políticas. Ya las depuraciones políticas se suponía que habían dejado de existir, que todo el mundo era revolucionario, que todo el mundo estaba encantado con el gobierno revolucionario y no había ningún problema. Se citaba a Asamblea General por medio de la Unión de Jóvenes Comunistas y todos los estudiantes tenían que ir. A esa Asamblea General, la Unión de Jóvenes Comunistas llevaba una lista de los candidatos a ser depurados. Algunos de estos candidatos sabían que iban a ser depurados y por lo tanto no iban. Otros sabían, no lo sabían y se daban cuenta allí. Las humillaciones durante las asambleas de depuración consistían en que se obligaba a todas las personas que estaban presentes a decir todos los insultos inimaginables a la persona que estaba siendo depurada. Y era algo de lo que las personas no se podían escapar, porque aclaraban muy bien que alguien que estuviera de acuerdo con la persona que estaba siendo depurada, era a su vez depurada instantáneamente. Este tipo de persecución moral en Cuba no es realmente, como la gente piensa, una persecución de contenido. Es una persecución totalmente formal, es lo más fácil, es lo que mantiene a la gente totalmente entretenida. Es muy fácil perseguir a alguien por cómo se viste, por cómo se peina, es lo más fácil que hay. Ahí no hace falta ninguna ideología, no hace falta ninguna elaboración mental. Hubo muchas personas que así abandonaron la universidad, se levantaron y se fueron. Pero otras personas no podían hacer eso por las razones que fueran y entonces se quedaban ahí, tenían que levantarse y decían, ¿qué usted piensa de fulano de tal? Y entonces fulano de tal estaba allí así como un pobre infeliz y venía alguien y le decía, sí, porque fulano me dijo y me miró con una mirada sospechosa el otro día, o el otro día cuando yo le di la mano me quedó con la mano un poco más tiempo del necesario. Ese tipo de cosas tan absolutamente cretina. Y había gente que no lo podían soportar porque nunca se lo imaginaron y entonces se suicidaban porque enfrentarse, no solamente a la humillación pública de la universidad, sino a la humillación familiar. Tener que volver a la casa y decir al padre o a la madre me votaron de la universidad porque me acusaban de ser homosexual. Esta era la gente que se suicidaba. En 1961, la revolución cubana cambió el camino. Castro declaró a ser un Leninista marxista. Algunos de sus próximos aires revolten. Ellos estaban presionados y algunos se suicidaban. El exodus de la gran cubana comenzó. Primero con la bourgeoisie y la middle class. Tienes de personas se quedaron en exilio. En 1965, los campos de la laboración de la provincia de Camagüey. Se llamaron UMAB. José Mario, editor de El Puente, un pequeño publico literario en Havana, fue internado en uno de estos campos. Después de que se quedó en exilio en Madrid en 1969, José Mario fue el primer que escribiera sobre ellos. Probablemente fue demasiado pronto. Como sucedió anteriormente con los campos de concentración de Stalin, pocas personas creían lo que describió. Estaba escribiendo esta publicación de esta pequeña revista de poesía y literatura. Así como haciendo de nuevo, nuevamente, ediciones El Puente y las ediciones La Gota de Agua. ¿Hubo un interrogatorio previo a tu detención en el estadio? Sí, había un militar que me dijo que yo, con cierta sorna, me dijo que yo pertenecía a la unión de escritores y artistas. Y que todos los artistas y los intelectuales y los escritores eran todos unos maricones. ¿Pero cómo es eso? ¿Por ser escritor eras maricón? Que todos eran maricones. No le dije absolutamente nada porque estaba en un lugar donde había un estado represivo, ¿no? Allí, ¿qué voy a decir? Entonces el hombre me dijo que cogiera y que caminase, que diera la vuelta al salón y que caminase. Entonces yo, asombrado, con cierto asombro en realidad, cogí y caminé por todo el salón y le di la vuelta. Me dijo que caminara de espaldas a él y entonces con mucha ironía me dijo, ¿Ves? Ahora, de ahora en adelante nosotros vamos a hacer de ti un hombre. Como implicando que lo que iban a hacer era corregirme mi manera de caminarme, supongo. Que eso me haría un hombre, caminar de una manera distinta como yo caminase. Que por la manera de caminarme. Claro, por la manera de caminarme. Que había algo peligroso en mí. Rafael de Palais fue castido como un alemán en un juego y para añadir credibilidad a su rol, se dyedó su cabello blando. Consideraban ellos de que era, de que podía presentar rasgos de una conducta homosexual. Me presenté a ese llamado del servicio militar y aquello fue un engaño. UMAP son las siglas, la abreviatura de Unidades Militares de Ayuda a la Producción. Ellos llamaban a la gente, el gobierno llamaba a la gente, como si fuera para el servicio militar. Pero entonces las personas que tenían fichas de la policía, que estaban fichadas en la policía, por ser no adeptos al gobierno o por ser distintas cosas, homosexuales o testigos de Jehová, cualquier religión que pertenecieran o algo, ellos la mandaban hacia esos campos y nadie sabía exactamente cómo eran esos campos. La gente creía que era un llamado al servicio militar, alguna gente decía que sí, que existían campos de concentración, pero nadie lo sabía en sí. Entonces nos citaron en La Habana, en un lugar que se llama Jardín Botánico, un día a la oscurecer, y salimos en unos ómnibus, Leyland, hacia la provincia de Camagüey. No sabíamos para dónde íbamos, ni nuestros familiares tampoco. El viaje de La Habana a Camagüey toma quizás ocho, diez horas. Entonces no podíamos bajar del ómnibus, no podíamos llamar por teléfono a nuestros familiares, decirle a nadie dónde íbamos. O sea, íbamos en calidad de detenidos. Pues entonces entre las madres y entre los familiares se producieron escenas de histerio y cuando los autobuses empezaron a salir del estadio, hubo gente que se tiraron, como esta señora que se tiró y se enganchó del autobús y hasta que el autobús la tiró. A mí me extraña mucho estar en ese lugar porque yo no había sido fichado por nada, ni había tenido ningún problema, nunca había estado preso. Me extraña mucho. Pero después con el tiempo supe que en la casa de huéspedes que yo vivía en La Habana, en la calle de Estrella y Velascoaín, había un individuo que hoy en día se encuentra en este país, viviendo en Nueva York, que este individuo me había acusado para coger el cuarto que tenía en la casa de huéspedes porque un hermano de él era militar, del G2, tenía un gran cargo en la G2 en La Habana, y entonces me había mandado para allá para coger el cuarto. Los autobuses en el momento que nos montaron fueron presintados. O sea, prácticamente la parte de atrás fueron presintados, entonces no nos dejaron bajar a hacer ningún tipo de necesidad, ni nada. Entonces la gente se cagaba, se orinaba, hacía todos sus tipos de necesidades en la parte de atrás de los autobuses. Entonces, durante toda la noche se estuvieron, había unos olores horribles, a veces parábamos en los pueblos y la gente pedía por las ventanas, las ventanillas, hacía señas para que le dieran agua, porque no nos daban nada. El trato era malo desde el momento en que llegamos, por ejemplo, al estadio de, creo que era Minas o Lugareño, no sé, porque llegamos como a las 4 de la madrugada. Ya en sí, el trato de que ya se le dio allí a la gente, ya era un trato típico de, vaya, de un régimen fascista. Habrían unas 12.000 o 15.000 personas allí en el estadio. Estaba, entonces estaba todo rodeado de reflectores, porque no era todavía de madrugada. Bueno, eso es lo que le ha copiado Pinochet, porque Pinochet en realidad lo ha copiado de Cuba, porque eso sucedió en Cuba. Bueno, ellos decían que eso era un proyecto de rehabilitación a las personas que no simpatizaban con el régimen, y que también ahí habían otras personas que estaban consideradas lacra social, que eran lumpen, que eran homosexuales, que eran prostitutas, que eran acá o eran allá. ¿O qué es el problema de eso? Los campamentos tenían cercas, que en los primeros días en algunos campamentos estuvieron electrificadas. Luego hubo una protesta tan grande de la misma gente que veía aquello que le quitaban la electricidad. También le quitaban la electricidad a veces de día y de noche la ponían. O sea, que no era una cosa regular que tuvieran electricidad todo el tiempo. Pero además ellos se encargaban de decirte que las cercas tenían electricidad. O sea, que tú no sabías en qué momento la tenían o se la quitaban. Decía, unidad militar 2269. Y entonces tenía una pancarta enorme, un cartelón que decía el trabajo os hará hombre. Una frase de Lenin. Entonces fue que yo me acordé realmente de aquella frase que decía Salvatore Quasimodo, que estaba a la entrada en el campo de concentración de Ashquish, que ponían el trabajo os hará libres. Ahí dormíamos y la comida era muy mala. Ahí la comida era horrorosa. Pero nos decían que no había arroz porque el barco no venía de China. Nos levantábamos a las 6 de la mañana, teníamos que hacer ciertos ejercicios para ir al campo. La idea realmente era que nosotros produjésemos. Era que produjésemos como si fuéramos esclavos. Era mano de obra, trabajo. Entonces se ponían cotas de rendimiento. O sea, tenías que rendir una cantidad determinada. Y si no traspasabas esa cantidad determinada, te ponías a represalias en contra tuya. Entonces ellos decían que la finalidad de eso era que uno se volviese comunista. Por eso que teníamos un adoctrinamiento político diario. Que aquí daba risa. Porque el que adoctrinaba no sabía nada ni de política ni nada de nada. Utilizaban el manual de marxismo-leninismo de Kontantinov, que es una cosa horrorosa. O sea, que en ese manual que es de la Academia de Ciencias de la URSS, todo el mundo es fascista. Desde Helio hasta Platón es fascista. También los sistemas, eso de alfabetización, era igual con, por ejemplo, M de marxismo, R de Raúl, C de Castro, etc. Ese era el tipo de adoctrinamiento. O sea, que ya iban adoctrinando a la gente realmente con un lenguaje muy elemental, como un catecismo. No daban ropa, no había zapatos, había cantidad de gente descalce, qué sé yo. Entonces Fidel Castro, en uno de esos alardes típicos de él, fue a inspeccionar aquellos campos. Y entonces, una tarde que estábamos trabajando, creo que era arrancando hierba con la mano o algo así, pasó, como eran como las 5 de la tarde, vimos venir una caravana de jeeps. Y detrás, muy curiosamente, venían dos camiones, como una rastra, como una especie de rastra así, llenas de pollo. Parece que él comía mucho pollo, no sé. Que entonces toda la gente se... Por ejemplo, había mucha gente que le empezó a gritar cosas, pero cosas en contra, por supuesto. Como siempre, nunca se acerca a la gente. Él pasó en su jeep así como una gran marquesa, mirando así a los esclavos, ¿no? Pero él se acercaba, yo le he visto acercarse. En otras ocasiones, pero a la gente de la UMAP, que él las consideraba, como a él le encanta ponerle carteles a la gente, igual que a la gente que mandó por María, él considera que éramos los apestados de esa sociedad, y como ella tiene un espíritu de una gran marquesa, pues ella pasó así como la marquesa que ella se cree que... Había un grupo que pertenecía a los testigos de Jehová, y ellos querían, o sea, el cuadro de mando de la compañía, los militares. Querían, por todos los medios, que ellos se incorporaran a la actividad, o sea, al trabajo en el campo. Y ellos, por su religión, no aceptaban ese compromiso. Una de las cosas que hicieron fue, con una bayoneta, en presencia mía, le dieron un bayonetazo a un muchacho, que le rasgaron el pecho. No, la bayoneta no le llegó a penetrar, pero sí le produjo una herida en el pecho. Y... A partir de aquel momento, yo me fui cargando de una ira y de una... de un malestar muy grande. Esto... Las experiencias que yo tuve en la Jumab fueron experiencias bastante amargas. Fueron experiencias llenas de... en fin, no quisiera recordar mucho aquel tiempo. Yo no creo que haya mejorado. Allí nunca nada mejora, ni nada de eso. Allí lo que hay es... variaciones sobre un mismo tema. Yo no creo que haya mejorado. As the UMAP camps were created, the Cuban Revolution became more oppressive. Then began a massive exodus of small businessmen, workers and students. Cuban families were split up. Nearly half a million Cubans had gone into exile. As a result of petitions from such people as Jean-Paul Sartre, John Giacomo Fertronelli, Carlos Franqui and others, the UMAP camps were closed. But other forced labor camps were soon created under new names. Here is a page from the official newspaper, Rebel Youth. It attacks so-called foreign fashions and allegedly extravagant attitudes. The newspaper acknowledged and defended the government's roundups and proposed a cure, education through work. After the Congress on Education and Culture in 1971, the Cuban Penal Code became the most severe in the communist bloc. Capital punishment, which had not existed until then, was established. And the minimum age of criminal liability was lowered to 16. For offenses against the normal development of sexual relations, prison terms of up to 30 years and even death were allowed. More recent laws, enacted in 1979, authorize the arrest of people who have done nothing wrong, but who simply appear capable of doing so. The repression against antisocial behavior took the form of precautionary laws, supposedly therapeutic and rehabilitative, providing for internment in special labor facilities or in psychiatric facilities. People are sent to these places from one to four years. Jaime Belchass is a painter. But when these pictures were filmed, he was earning his living as an ice cream vendor on Broadway. He's been in New York for four years. And we were in the corner of the restaurant full of great reflectors and... decenas of guards in the racers, in rows, and deteniendo the people. Many people were detained in a very violent way, violent, ¿no? con... llaves y con golpes a los que se resistían. Mucha otra gente corrieron y pudieron escapar. Entonces... de allí nos llevaron a unos ómnibus que estaban escondidos en un parqueo cercano, que serían como diez o doce ómnibus, calculo yo. Y ahí llenaron esos ómnibus con todos nosotros y nos condujeron a... a la seguridad del Estado. Se nos había clasificado en tres grupos. Uno de los grupos era hippies. Es decir, en este grupo caían los que ellos... los jóvenes que pertenecían a... que se organizaban porque les gustaba la música pop o los Beatles y... hacían fiestas o... lo que hace cualquier joven, ¿no? Y tenían el pelo largo porque era la época de esa moda y... y las camisas de colores, etc. Entonces estos eran calificados de hippies. Otros de homosexuales. Entonces los que no podían ser clasificados en ninguno de estos dos grupos porque no... no tenían nada de cómo clasificarlo, inventaron un término denominado conducta impropia. O sea, una cosa indefinida que ahí... podía caer cualquiera. Bueno, esos trabajos eran bastante agotadores porque nosotros teníamos que levantarnos antes de que saliera el sol y habitualmente regresábamos ya a la puesta del sol al campamento. Es decir, se trabajaba fuera del campamento. En siembra de tabaco, una de las cosas. Otro, el corte de caña. Pero uno de los más agotadores que realizamos después que nos trasladaron a otra ganancia llamada CENEA era cortar matas de aroma que son unas matas llenas de espinas que... y son enormes campos llenos de esas matas que hay que desmochar de raíz. Yo recuerdo que yo llegaba al campamento y tenía que estarme sacando las espinas de los tobillos y de los pies que me... Y... Bueno, aquí yo tengo unos dibujos más o menos que muestran una visión del campamento, ¿no? Es decir, aquí vemos las... cercas de alambres de púas que rodeaban todo alrededor del campamento, ¿no? Aquí ven unas torres con guardias, las postas, en todas las esquinas. Habían postas. Esta es la entrada. Aquí vemos las dos barracas que funcionaban como dormitorio. Estas eran las celdas de castigo. Cuando alguien hacía algo que ellos consideraban incorrecto, eran encerrados en estas celdas, que eran pequeñas y había... eran como 20. En estas celdas no se tenía cama ni ningún tipo de cosa había que dormir en el piso. En 1980, Cuba sufrió por su worst económico y político crisis. Tension rose. Suddenly, un evento increíble sucedió. Encuentando cuenta del hecho de que durante 48 horas el gobierno había retirado las guardias de la embajada y más 11,000 personas tuvieron refugio allí. Los programas de televisión pueden ser cobrados en la ciudad de Florida. Esta film da la versión oficial de los factos. Los que no pueden perdonar los imperialistas es la dignidad, la interés, el valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu revolucionario del pueblo de Cuba. Eso es lo que no pueden perdonar y que hayamos hecho una revolución socialista en la propia nariz de los factos después de la muerte del soldado Pedro Ortiz Cabrera las postas cubanas fueron retiradas de la sede diplomática de Perú y como estaba previsto la embajada comenzó a llenarse de selectos invitados. Pero parecen fieras, yo nunca había visto cosas... no, no, yo me he quedado frío. Caballero, que en nuestro país se dé eso. gente fiera, pero fiera. Después de varios días sin comida, un al menos contra el otro, los refugiados se redujeron a la lucha sobre lo que no había distribuido. contra el otro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuba is only 90 miles from Key West. To get himself out of this embarrassing situation, Castro at last opened a port, El Mariel, and invited Cubans already in exile to come by boat to collect the new defectors and take them to Florida. A sea lift was organized. And in three months, a human tide of 125,000 Cubans flowed into the United States. This, together with the number of already existing exiles, added up to over one million people, 10% of Cuba's total population, the highest refugee rate of all Latin America. Hace 21 years that we are going to come, but it is not possible because there is a terror that there is no one can go out of there. And now in El Mariel, how long have they stayed? How long have they stayed? And now in the city, we are going to come out of 11 days, 5 months, we are going to take the money, the cigarettes, the dogs, 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 the dogs for all German. a tres kilómetros de Mariel Castro también deporte a los criminales comunes los malos mentales y otros por ser solo homosexual Presidente Carter quien al principio ha acercado a los exiles se ha acercado también en Havana los oficiales estaban preocupados por esta hermosa humanidad por un acuerdo de silencio los dos países haltaron el exodus Mireia Robles es un sociólogo que ya vivía en los Estados Unidos antes de la revolución de Castro ella voluntaria para ayudar a la fort Chafee el camp todavía habitando a unos 2,000 cubanos de Mariel personas con no tiempos, no familias y no identificación algunos fueron sospechosos de estar entre los criminales Castro mezcló con los refugiados el homosexual que yo conocí en Fort Chafee se llamaba a sí mismo un hombre con un defecto un hombre con una debilidad se autocriticaba, se autorrebajaba en la misma forma en que, por ejemplo, un judío en incidente en Vichy de Arthur Miller pudiera decir yo quisiera en este momento no ser culpable en lugar de decir yo quisiera no ser judío es decir que la sociedad nos impone un criterio negativo sobre un elemento humano y llegamos a quererlo en forma tal que vivimos de acuerdo con lo que los demás piensan como el homosexual trajo de Cuba esa definición de sí mismo había algunos que eran muy muy fuertes forzudos como camioneros boxeadores, en fin que con ese concepto de que se traía de Cuba del machismo trataban de negar total y rotundamente que eran homosexuales a veces pensaba que tal vez para llamar la atención para dar la cachetada en su autoidentidad tomó varias versiones de lo que puede ser su manifestación humana por ejemplo tenía estos completamente histriónicos yo, my name is Luis 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 most of the Mario refugees remained in Florida some moved to California and the East Coast Luis works as a hairdresser in New York ¿Ahora mismo? Sí, claro, ahora Está bien A veces me hacerlo decirlo pero como 17 veces he estado preso en Cuba ¿Y por qué? Cuéntanos Bueno, en Cuba prácticamente por nada porque por sencillez por sencillamente llevar un pantalón que no le agradaba porque era demasiado estrecho por cosas que no habían me metían preso prácticamente por nada En Cuba En Cuba como yo estoy vestido en estos momentos sería completamente imposible no podría estar de la manera en que estoy vestido por la sencilla razón de que ellos consideran por ejemplo de la manera en que yo estoy vestido en estos momentos ¿no? de que es un un escándalo una tentación pública y eso me podía costar estar de de tres a seis meses preso ¿Y te hacían un juicio por eso o no? Sí, por supuesto siempre iba a un juicio pero ellos cada vez que por ejemplo una persona relacionada con las personas de mi tipo en Cuba ¿no? ellos siempre tenían una causa para chacarle la cosa era desaparecer Cuéntame lo del colorete por favor ¿Qué te pasó a ti? Lo del colorete a mucha gente le pasó por ejemplo a mí me pasó muchas veces ¿no? yo me frecuentaba los teatros y los lugares en la zona del Prado ahí había una tenienta que se dedicaba especialmente a a perseguir a las personas así como yo en Cuba ¿no? y ella recogía un papel cualquier tissue del pincel y se lo pasaba uno por la cara lo introducía en un expediente ese expediente se le entregaba al juez y el juez no necesitaba otra causa para echarle a uno de seis a un año ¿qué no cabía en ese papel? una mancha de polvo nada más caracol caracol también vino a New York de El Mariel via Florida ahora una de las estrellas de una show transvestite en un club llamado La Escuelita la ciudad y la cabez la madera la madera y la madera Y porque Borondongo le echó Benabé Porque Benabé le pegó a Muchilanga Y porque Penabril le pegó a Muchilanga Porque Muchilanga le echó Borundaca Porque Muchilanga le echó Borundaca Allá, tú me tocas, vengo a registrar, mire, enseñar el carnet Y cuando enseñes el carnet, ¿quién va a gritar? Nadie, todo el mundo abre puertas No es como aquí, que hay que tener una orden Allá no El carnet y entra para adentro, que estoy en mi segunda casa Pero en Cuba todo era un temor Ponerse una ropa nueva Ya el vecino está diciendo Bueno, ¿dónde? Si este no trabaja, ¿cómo tiene una ropa nueva? Mira, ay, mira, entró un mueble ¿Cómo entró un mueble si no trabaja? Un pollito, cuando uno sabe que aquí uno va y compra un pollito y lo cría Mira, tiene un pollito, seguro va a ser algo malo Esas cosas Hay que estar en el temor, en el dime que te diré En el miedo, en el sobresalto Nosotros íbamos para una fiesta religiosa Allá la fiesta religiosa es como decir tambor Bueno, entonces iban un grupito En la guagua, pero había un matrimonio Una mujer y un hombre Y él, entonces nos miraban Y empezaron a tirarnos puyas A decirnos cosas Mira que él, con el péndulo, se vas a sacar Entonces yo llevaba un pitusa Que aquí le dicen Mahón Y un pulovito, he costado Y vaya, ella se encarnó en mí Era una cosa ahí, ahí, ahí Nos llevaron para la unidad Pero entonces más gente que cojan presos Es para ganarse un televisor Ganarse un frigidaire Entonces, figúrate El que cojan por la calle que sea Mala persona Este mismo, dale El Cominario del Este Tiene la forma Como decirle aquí Un bilder ¿Cómo es la palabra? Como un edificio Entonces iban por piso Eran la Vamos a poner El que mataba Era un piso El homosexual en otro El ladrón en otro Así eran por ¿Y cuando estabas preso allí ¿Se mezclaban los presos políticos Con los presos comunes? No El político estaba en otro ¿Y el trato que le daban a ustedes Era peor que el de los presos políticos O igual? No Distinto A nosotros era un poquito más ¿Tú me entiendes? Entonces allá adentro Uno tenía maquillaje Tenía Se hacía vestido De las mismas sábanas que daban Pero Dispuesto que si el guardia O el responsable lo cogía Dispuesto A jalar un mes Pero tú sabes como somos nosotros Los que nos olvidamos Y a romper sábanas Y a romper colchones Para hacernos vestidos Y fiestas Porque nosotros allá adentro Hacíamos fiestas y todo Pero Supuesto a que nos dieran golpe Y todo Una vez en la cárcel ¿Tú podías obtener privilegios En la cárcel con los guardias? Bueno De las veces que caí Una sola vez Una sola vez Explica esa vez Porque Un guardia ¿Cómo decir? Se enamoró vulgarmente De mí Entonces Él me sacaba Para el pasillito Limpiar Me sacaba de enfermo Con ese Estaba Mira Hoy quédate afuera Y él era la enfermera Entonces yo era la enfermera Vigilaba Curaba Si había algún problema Mira Mañana te queda limpia Cada vez que estaba De guardia Él Él me sacaba En cualquier cosita Y yo sé Es porque estaba En el moradito de carta Entonces me sacaba ¿Cómo saliste por el Mariel? ¿Tú fuiste a la embajada Del Perú? No Yo iba a llevar Cosa A una amistad de mía A la embajada Y me cogieron a mitad del camino Me llevaron a la prisión Entonces En la prisión Hasta una semana O quince días Me acuerdo Como a las cuatro y media De la mañana Casi las cinco El general De toda la prisión Nos sacó a todos nosotros Y explicó Leyó unas cosas Ahí que había bajado una ley Que obligatoriamente Toda la gente Que estaba alrededor De la embajada Tenían que venir para acá ¿Y qué tú hiciste? Te negaste a venir para acá Bueno Me asusté ¿Por qué? Porque yo decía Bueno ya no conozco a nadie Ir solo ¿Qué será de mí? No entiendo el idioma Bueno Pero ya había que venir Obligado Entonces yo me retiré No yo no me quiero ir Yo no me quiero ir Pero entonces Un guardia me puso a mí Fifi Y acá al rato pasaba Y decía Fifi Vete que se va a poner malo Para ustedes Fifi Vaya el guardia Insistió tanto Que yo viniera Y yo bueno Entonces era el yamti Las cosas que no quería Pero tenía que venir Porque ya el guardia Era una cosa que decía Que tenía que venir Bueno Yo venía en el barco Muy bien Pero nada más De cuando estoy aquí Sentí una sola Una sola impresión Que me asusté Que dije Ay Fidel tenía razón Fidel Cuando llegué acá Cayo Hueso Que vi a los guardias Que nos estaban cuidando En ese momento Yo no sabía Que me estaban cuidando Que nos estaban cuidando Pero cuando lo vi Me impresioné Dije Ay Fidel tenía razón Es una isla Lo van a matar Pero no Bueno Sinceramente Hay un dicho Que dice Que el que no quiera Su tierra No quiera a su madre Yo no la querré Yo no extraño a Cuba En la castro En la guerra En 1965 Mariel, Arenas left Cuba. Hecha más o menos por aquellos siglos, XVI o XVII, e incluso una de las prisiones políticas más siniestras en Cuba, porque es donde se fusila además. En el morro ya no se fusilaba. Cuando alguien lo llevaban para la cabaña, siempre se tenía la impresión de que era una persona que se iba a ver por última vez, porque si se trasladaba del morro para la cabaña, era que iba a ser fusilado en la cabaña. El Combinado del Este, que es la prisión más grande que hay hasta ahora en Cuba, que es una especie de ciudad-prisión, con una enorme cantidad de galeras, edificios, de varios pisos, donde hay cabida casi como para 100.000 presos, fue construido además por nosotros mismos, por los presos. Y entonces allí trabajábamos como natural, como trabajo forzado, construyendo aquella enorme cárcel. Una vez, desde luego, que yo cumplo aquella sentencia, viene lo que ellos llaman un plan de rehabilitación. En ese plan consiste en que uno tiene que decir que uno, desde luego, se retracta de la vida que uno ha tenido antes, uno ya no va a hacer ningún tipo de actividad en contra del sistema, incluso hasta sexualmente uno se ha reeducado, entre comillas. Y para que pudiéramos reeducarnos perfectamente, a mí me llevaron a trabajar a una serie de edificios como ayudantes de albañil, que se estaban construyendo en un reparto llamado Flores, para donde vivían los técnicos soviéticos. Lo primero que me pasa cuando yo salgo de la cárcel es que intento volver para la casa donde yo vivía y ver si recupero mis manuscritos, pero ya no pude entrar en aquella casa, porque una vez que uno está preso, la casa y todas las pertenencias que uno tiene ya pasan a ser confiscadas por el Estado. Entonces me vi sencillamente en la calle, o sea, la casa tenía un sello y yo no podía entrar a aquella casa. Incluso yo recuerdo que yo tenía uno de los manuscritos, que creo que fue el único que se salvó en aquel momento, sobre el techo de la casa escondido debajo de las tejas en unos nylon. Y entonces el problema consistía en cómo yo podía subirme al techo de una casa que ya no era mía, ni al cual yo tenía acceso para recuperar aquel manuscrito. Y, en fin, en una noche con varios amigos vigilamos y yo me subí al techo de la casa, y cuando subió, aunque parezca increíble, ya el manuscrito no estaba allí. O sea, que ellos habían registrado hasta el mismo techo de la casa. Cuando yo salgo de la cárcel, aunque parezca increíble, era precisamente en el momento en que yo era más conocido en el extranjero, en el momento en que se traducen mis libros al francés y a más de diez idiomas. Y, sin embargo, en ese momento es cuando yo soy en Cuba una no persona, no tengo ni siquiera una máquina de escribir y ni siquiera un cuarto donde poder escribir. Vivo como un vagabundo pidiendo que me dejen dormir una noche en casa de alguna amistad y en otro lugar. Y, sencillamente, la gente que viene a preguntar por mí no le dan razón de que yo existo. En ese momento, yo creo que yo paso a encarnar un típico personaje de Orwell. Soy una no persona. José Napoleón Oropesa, que es un novelista conocido y ha publicado como cinco novelas, en España y en Venezuela, llega a Cuba y se presenta a la unión de escritores y artistas de Cuba y le pregunta a los funcionarios de allí, a Guillén y otros funcionarios, que quería ver a Reinaldo Arenas. Y le dicen, no, aquí no hay ningún escritor que se llame Reinaldo Arenas. Y le enseñan la lista de escritores donde efectivamente yo me aparecía. Entonces va a la Casa de las Américas y en la Casa de las Américas se entrevista también con otro funcionario que dice, si usted está equivocado, en Cuba nosotros no tenemos ningún escritor que se llame Reinaldo Arenas. Finalmente va a ver a Lezama Lima. Y Lezama Lima, con mucho miedo, eso es el testimonio directo de Napoleón Oropesa, le cuenta allá en la ventana y dice, mejor es que usted no indague más por Reinaldo Arenas, porque Reinaldo Arenas está preso o acaba de salir de la cárcel. Cuando Fidel Castro habla, incluso cuando pronuncia o publica aquellas leyes que condenan a los mismos homosexuales o a cualquier ser humano, esos ser humanos tienen que ir a la Plaza de la Revolución y aplaudir aquellas leyes. O sea que es increíble que aquellas leyes por las cuales a lo mejor vamos a ir al campo de trabajo forzado o a la cárcel, nosotros tenemos que aprobarlas y aplaudirlas. Todo ser humano tiene que hacer esa simulación porque uno depende del Estado. El Estado es quien le da a uno trabajo, el Estado es quien lo puede meter en la cárcel o quien le puede dar la posibilidad de que uno pueda entrar, por ejemplo, a estudiar en una universidad, el que puede que uno pueda mejorar su empleo. Es decir, que todo ese tipo de leyes delirantes llevan a la persona a un estado paranoico. Y, por ejemplo, si esa persona en ese estado paranoico, con la ley de la extravaganza, la ley contra la vaganza, la ley del diversionismo ideológico, la protección sexual y normal del desarrollo de la familia, intenta irse del país, pues entonces hay otra ley que se llama la ley de las salidas ilegales del país. Es decir, que si usted intenta irse en una lancha, en una cámara, nadando como pueda, o en un avión, sencillamente está yéndose ilegal del país, se llama salidas ilegales, y es condenado a cinco, seis o cuatro años. Miami, una de las ciudades más rápidas de América, es ahora bilingüe. Es la casa de un millón exilio cubano. No importa de qué parte del mundo venga usted a Miami, There they have recreated Havana, the district known today as Little Havana. Estos jóvenes han hecho una decisión importante para su futuro. Ellos saben que Robert Fiance ofrece el más profesional de entrenamiento en clases modernas. Los profesores de lexicón irán a su propio hogar, donde quiera que usted viva. Permiso, ya es la hora de mi clase. Aprender inglés puede ser rápido, fácil y económico. Haga como Glenda, llame a lexicón. El sabor dice... Mantequilla. El domingo la Junta Patriótica concluyó su congreso anual y esta mañana su presidente Antonio Barona, quien resultó reelecto este año, se reunió con los delegados de otros estados en acto de despedida. La Junta Patriótica hizo hincapié en la necesidad de mover la opinión pública para que se les conceda asilo político a los cubanos que escapan de Cuba. There are several active Cuban theater groups in Little Havana. ¿Qué? Una peluca y un vestido para una mujer de campo. Bueno, pero tú te quedas, ¿sí? Yo me le voy, hombre, me voy. Tengo que sacudir todos estos tratos de encima. Oye, ¿eh? Si Fidel te agarra en Cuba con esa ropa, ¿eh? Te aplica la ley de peligrosidad y te manda pa' Miami. Ojalá me hubiera sido tan fácil salir pa' acá. Cince años ahí levantando, recogiendo tomate pa' poder salir. Oye, ¿me lo que te voy a decir? No, ¿será que has exagerado un poco? Consecuencias de la inflación. Pero siéntate, chico, estás en tu casa. Fíjate si ha sido importante esta entrevista que hasta la televisión francesa ha venido a tomar visto. ¿Qué te parece? Oye, ¿cómo anda la Casa Blanca, chico? Bueno, muchos problemas. Está por mí porque muchas veces lo han querido votar. Y yo lo he defendido ante el poliburó. De hecho, señores, la verdad es que él será un mongólico. Será un retardado, como ustedes quieran. Será feo, será un gordo panzón. Pero es buena persona. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora, los comités de defensa vinieron a demostrar que no sólo eran un instrumento eficaz, muy eficaz para combatir al enemigo revolucionario, contra-revolucionario, sino un instrumento muy eficaz, prácticamente en todos los frentes de la revolución. Los comités de defensa son formados con ocupantes de cada bloco de habitaciones. Sua responsabilidad es de mirar y evitar las actividades anti-government. Estas jóvenes vinieron a Miami hace cuatro años. Los comités de defensa son centros de represión por cuadras, que forman parte de una estructura general represiva, ¿no? Que abarca, no sé, los comités de zona. Por ejemplo, son los centros que están después del comité de defensa. Y funcionan todos en cadena, ¿no? Después de los comités de zona, pues, supongo que habrán otros comités a nivel nacional. Y todo es un gran engranaje. Yo lo veo como un organismo que obliga a cada uno a controlarse, sin que tenga que intervenir mucho los niveles altos de la revolución. Imagínense a alguno de ustedes que toda su vida la tuvieran dirigida. Bueno, cuando te levantan las nueve, tienes que hacer esto hasta las cinco. Y de cinco a siete vas a hacer esto. Y de siete a nueve, tal cosa. Y después te acuesta, si no te toca la guardia en el comité. ¿Entienden eso? Tú naces y empiezas a ser pionero y cantas en el kindergarten, un, dos, tres, seremos como el che y todas esas cosas. Tú naces, estás en eso. Después vas a la primaria y toda la educación es política. Vas a la secundaria y la educación es política. A los catorce años te procesan si tienes una buena actitud para la juventud comunista. Después pasas al partido. Ese es el camino, ¿no? Y por él tú andas de una manera que ya te trazaron. ¿Alguno de ustedes perteneció a la juventud comunista? Sí, yo pertenecía a la juventud comunista. Bueno, ¿y cómo fue? Yo tenía catorce años. Pues a mí me propusieron. Y mi papá y mi mamá, como ellos a mí, nunca se metieron en cuanto a decirme nada políticamente, porque ellos a mí no me dieron información política de ningún tipo. Porque después de los años fue que yo me pude enterar de que ellos no hicieron tal cosa porque pensaban que quizás yo tuviera que crecer en ese sistema y que lo mejor que había era que yo creciera al lado del sistema y no siendo una rebelde y que no tuviera... Ese es un actitud familiar. Sí. Es un actitud que las familias cubanas han adoptado para proteger a los hijos, ¿no? Sí. Bueno, pero no vamos a letar del pasado ni nada de eso para que el pobre muchacho pues crezca, ¿no? Y no se busque problemas. Porque es mejor que sea joven comunista que esté preso, ¿no? Eso es evidente. Porque yo en aquel momento, el que tenía 14 años, para mí aquello era como un... Me lo hacían ver como si fuera un regalo que me estaban haciendo, como una cosa importante, una cosa brillante y un triunfo que yo iba a tener. Entonces, pues así lo tomé. En Cuba la gente, el sistema es un sistema racista absolutamente. Que se crean las historias esas de la igualdad social, está muy mal. El sistema es racista. Un policía va por una calle solitaria y ve a un negro, no es igual que si viera un blanco. Si viera un blanco, bueno, un blanco, pero si viera un negro es un delincuente. Entonces, inmediatamente lo coge. No es igual. La mentalidad del policía es la mentalidad de un fascista, sencillamente. Un negro es una cosa ahí, no es una persona, no. Resulta que, al contrario del resto del mundo, que yo creo, o tengo entendido, que la gente más bien de izquierda usaba el pelo largo, pues en Cuba era al revés, que tenía el pelo largo era el americanista y toda esa bobería. Y entonces, un día hicieron... Yo salía del cine Radio Centro. Y estaban llevándose a la gente presa, por cualquier motivo. Ellos miraban así, de aquel, llévatelo, de aquel, llévatelo. Y a mí me llevaron y me... Ellos cuando te llevan preso no te dicen por qué. Entonces, en aquel momento, lo que tenía todavía era el príncipe, el castillo del príncipe, que es una cárcel muy importante de toda la vida en La Habana. Y allí estuve una semana. En cuanto llegué, me pelaron en lo que le llaman a ellos la estrella, que es el patio de aquel lugar, con cientos de presos alrededor, viendo como peleaban, pero como para abochonarlos, ¿no entiendes? Y nada, la verdad es que tenía el pelo bastante largo. Y entonces estuve allí una semana, por gusto, sin decirme por qué, sin saber nada, ni mi familia, no pude ver a nadie. Y cuando salía la semana de allí, me entregaron unos papeles a esperar un juicio que tuve. Y entonces, creo que me acusaban por extravagancia, o qué sé yo, formas extravagantes, qué sé cuándo. No sé qué fue. Porque sí recuerdo que el día que tuve el juicio, un juicio muy raro también, porque no había testigos, ni había jurado. Lo único que había era un juez, que era un militar. Pero fue un... yo no me merecía estar una semana preso por solamente tener el pelo largo, me parece mejor. ¿Y usted sabe lo que hicieron? Metieron a la gente en la embajada de Perú, por ejemplo, cuando se asilaron la gente ahí, empezaron a bajar precios que ellos tenían, empezaron a bajarlos y a meterlos para dar la impresión que los que se iban de Cuba eran bandoleros y porque querían ser bandoleros y porque querían ser drogadictos y porque querían ser todo eso, era la razón que querían irse de Cuba. Y quisieron cambiar la idea de que todo el mundo quería irse. Cuba es el único país del mundo donde en menos de 24 horas se han asilado más de 10.000 personas. Igual que tiene el récord de que Cuba es el único país del mundo donde hay quien por irse se ha ido en la rueda de un avión. A todos los que trataban de irse del país lo trataban de desmoralizar, primero que nada. O decirle que eran prostitutos, decirle que eran homosexuales, decirle que eran esto, decirle lo que ellos les dieran la gana de decirle, pero tenían que acertarlo y callarse la boca y más nada que eso. Además que más nada que decir que una prostituta dejamos salir nada. Si en un país después de 20 años de revolución de una política ejemplar, con una política exquisita según ellos, que en pro del hombre, de la cultura y de la verdadera moral y todas esas cosas entre comillas, y si después de 20 años de un régimen como ese, usted le da una pequeña abertura y por ahí desfilan 100.000 personas en unos cuantos meses y eso, y esas 10.000, vamos a suponer que esas 100.000 personas sean delincuentes. Bueno, la culpa es suya, señor, usted nos ha convertido en delincuentes, sencillamente, porque yo tengo la edad de la revolución un poco más, cuando yo era así, cuando lo hacían todos los muchachos, era quién nos hizo delincuentes si somos delincuentes. Si son 10.000 delincuentes, quién nos hizo delincuentes, usted nos hizo delincuentes. Entonces usted tiene un sistema de que hace delincuentes a la gente, más nada, eso es elemental. Y el que no vea eso, pues está ciego. A quien fundó, forjó y convirtió en poderoso e invencible este ejército de pueblos organizados que son los comités de defensa de la reducción. A nuestro querido ser. ¡Vive! 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 Yo trabajé durante 10 años para Cubaturn, desde el 1970 hasta el 1980, hacía el trabajo de acompañante turístico, guía turista, específicamente para los italianos. O sea, para una serie de grupos que visitaron a Cuba por distintas agencias, y todos, lógicamente, casi todos regresaban a Italia maravillados de lo que habían visto. Y el problema es que el turista, cuando va a Cuba, se le presenta una imagen falsa. O sea, una imagen prefabricada de la realidad cubana. Desde que llega al aeropuerto, cuando incluso ya toma el ómnibus de turismo, ómnibus de lujo, que lo llevan hacia los grandes hoteles de La Habana, pues el turista ve calles que han sido muy bien tenidas para esto. Después visita, por ejemplo, la catedral. Está el encanto del centro histórico de La Habana, con sus conventos, sus iglesias. Ahora, si él sale de ese recorrido, si él se atreve a caminar 200 metros fuera de ese recorrido, se da cuenta que La Habana es una gigante... es un desastre. El turista es controlado por el guía, por el chofer, por el taxista, por todos los empleados. ¿Por qué? Desde que él llega al hotel, se le presenta en una reunión un brindis que se hace al funcionario de Cuba Tour. Y se le dice que este funcionario se va a encargar de todos sus problemas, sus preocupaciones, si él quiere averiguar direcciones, números de teléfono, si quiere tener contactos con algunas personalidades. Todos a través de esta persona que está a su disposición. De esta forma, el funcionario controla los intereses de cada turista. E incluso se le dice que debe tomar el taxi del hotel, porque el taxi del hotel es más económico y es de mejor servicio. Y no es un taxi como otro cualquiera. O sea, cuando este turista lo toma en la puerta del hotel y dice yo quiero ir a esta dirección, el taxista le pide la tarjeta del hotel con su número de habitación. Y él lo lleva donde el turista quiera, lógicamente. Pero al regresar, el taxista informa al funcionario de Cuba Tour a dónde llegó el turista. O sea, es controlado qué lugar él visitó fuera de la programación. Cuando se va a la playa Jivacoa, en cerca de Habana, a 75 kilómetros, de allí se visita la comunidad agrícola de Jivacoa. Entonces se le muestra a ellos cómo viven los campesinos actualmente. Y aquello es bochornoso, aquello, para personas como yo que lo tuvimos que hacer innumerables veces. Porque se les llega y se les dice, ahora los campesinos viven en esta forma. En estos edificios de apartamento, esta escuela, este círculo infantil. Y es más, se les dice, ustedes pueden visitar ahora la casa que quieran, el apartamento que quieran, para que vean cómo viven los campesinos. Entonces, este ómnibus se va a parar siempre, siempre, frente al mismo edificio, en cada grupo turístico. Se les hace bajar y dicen, pueden visitar. Y lógicamente dicen, pero irá a entrar a casas de personas que no nos conocen. Dicen, no, no importa. Y hay unas campesinas, supuestas campesinas, a disposición que los mandan a entrar, siempre las mismas, para cada grupo. Y en estos apartamentos, muy bien amueblados, pues, ellas tienen café para brindarles a los turistas. Tienen frutas, cosas que los cubanos apenas tienen, están racionados. A lo largo de todo el país, en todos estos centros turísticos, en todos los hoteles, siempre hay personas en los alrededores, sobre todo hombres y mujeres muy jóvenes, que le ofrecen a estos turistas. Le ofrecen mercado negro, cambio de divisas, le ofrecen prestaciones sexuales, a cambio de un blue jean, a cambio de un pullover, de un par de medios, de un fular. Ahora, todo esto ocurre con la venida de la policía, porque es increíble que la policía, yo me daba cuenta de quiénes eran, los demás guías hablábamos entre nosotros, quiénes eran en cada esquina, donde se paraban a ofrecer todo este mercado negro, todo este cambio ilegal, todas estas prestaciones ilegales, y la policía no hacía nada. De ahí el misterio de quiénes son estas personas. Elaine de Castillo worked at the state-owned radio and television station in Havana. Now she works at a hotel in Paris, where she came in 1979. In Cuba, Elaine spent three years in the New Dawn prison. Because of her education, she was assigned to a teaching position in the prison. Among her students, there were many prostitutes. Cuando todo pasa a estar en manos del nuevo régimen, pues muchas mujeres aprovecharon del poder inmenso que tenían los comandantes, los nuevos dirigentes, todo eso para conseguir una casa, para conseguir un trabajo. Y en todo eso me dio indudablemente una relación de prostitución. Tú me das algo y yo te pago. Y el precio era ese. Muchas de estas mujeres después se reciclaron en la nueva prostitución, indudablemente desde unas posiciones muy ventajosas, una casa buena, en un buen barrio, y con buena protección, con buenos amigos que no le iban a crear problemas, cuando se dedicaran un poco después a una prostitución, indudablemente la más elevada que hay en Cuba, que es una prostitución hacia el cuerpo diplomático y hacia los invitados de alto nivel. Después hay otro nivel de prostitución de muchachas jóvenes que trabajan con los técnicos extranjeros que vienen a Cuba y alrededor de los hoteles donde están los turistas. Aquí también hay muchas que están controladas por el G2. Yo creo que en cierta forma el Estado es el nuevo proxeneta. En Cuba, en esta rama de la prostitución que afecta al cuerpo diplomático, a los técnicos extranjeros y a los turistas. Allí, indudablemente, por si neta es él, porque si estas mujeres trabajan y tienen patentes del curso para trabajar, es porque el Estado, a través del G2, le permite ejercer su prostitución. Y después hay esta capa de la prostitución que indudablemente es la más triste de Cuba, porque en ella encontramos muchachas muy jóvenes. Yo pienso que es mucho más denigrante, porque esto no es una prostitución. Primero, no le da absolutamente ningún valor a la mujer cubana. El valor es muy pobre. Digamos, no sé, un par de medias o tres cajas de cigarro extranjero. En Cuba, que una caja de cigarro llegó a valer 20 pesos, pues tres cajas podían hacer 60 pesos, pero si tú ves el valor real de tres cajas de cigarro no es nada. Yo no creo que ninguna mujer en el mundo, fuera de los países comunistas, se entregue a alguien por tres cajas de cigarro. Es la prostitución de menor escala, y que menos le interesa al gobierno mantener, sino todo lo contrario, reprimir. Porque estas mujeres trabajan muy por su cuenta. Como los medrineros griegos no tienen nada que aportar, a ellos no les interesa la información que se puede obtener en ese sentido, pues nada más que ahí funciona la represión. Entonces, las llevan presas como castigo, simplemente en ningún momento como rehabilitación, porque no se hace nada por rehabilitarlas. Van a la prisión, la pena siempre es la misma, seis meses de un día, pasan sus seis meses y el día allí, salen y después de cierto tiempo vuelven a la prisión. Nuevamente. En 1968, Heberto Padilla won the Cuban Grand Prize with his book Out of the Game. When it appeared, its critical attitude enraged high government officials. Padilla was sent to jail and forced to confess his mistakes. This touched off an international flood of letters and protests, giving the first hint that Castro's intellectual supporters were beginning to doubt him. Padilla went into exile in 1979. En uno de los viajes que Raúl Castro realizó a Bulgaria, encontró con que las calles estaban muy limpias, dijo él, y no había antisociales, y preguntó cómo se había resuelto el problema, sobre todo el problema de los homosexuales, que le inquietaba particularmente a él. inmediatamente le dieron una respuesta, le dijeron, tenemos un campo aparte, en donde usamos estos, metemos estos sedes antisociales, sobre todo los homosexuales, que a ustedes particularmente les preocupa tanto, y los vio, y se implantó ese campo. ¿Era una cosa estrictamente en contra de los homosexuales? No era totalmente en contra de los homosexuales, pero los homosexuales ocuparon básicamente la escena, y fueron ellos los que más padecieron este problema, sin duda alguna, porque además los homosexuales en Cuba son los más espectaculares. Entonces, por ejemplo, la gente que por actitudes extravagantes, estaban en las calles hablando, pues eran metidas inmediatamente en los mapas. ¿Qué cosa era en esa descripción actitud extravagante? La gestualidad. Él quería borrar las apariencias, porque él quería un homosexual grave. En Cuba hay muchos dirigentes políticos que son homosexuales graves. Es decir, que hablan con una voz impostada, y que ocultan con ello, pues, la verdad, la verdad es lo que son. Es decir, porque es un grave problema. En un país como Cuba, que es machista por excelencia, y así han perdonado a la existencia de muchos homosexuales que ocupan cargos en la dirección política del país, y sobre todo en la policía, donde más homosexualismo con gestualidad grave existe. Pero, pero vaya, surgió de ese viaje de Raúl Castro a Bulgaria, y después apareció un checo, no sé el nombre ahora, que tenía una idea de transformar a los homosexuales en hombres, o sea, a las lesbianas, en mujeres. Entonces ese método está hecho a base de unos temas un poco complicados, ¿no? ¿Cómo eran esos temas? Sí, era un tema basado en la teoría de Pablo. Se estimulaba el eros del homosexual cuando se colocaba delante una mujer desnuda, excitante, o, por lo contrario, cuando se parecía un hombre con el falo erecto, pues se le provocaba el vómito, etc. Bueno, los homosexuales se dieron cuenta inmediatamente de cuál era el método a seguir. Y cada vez que aparecían esas imágenes se sentían emocionados. ¡Qué hembra más buena! Nada, etc. De repente, cuando veía a un hombre con el falo erecto, decía, ¿cómo yo he podido mirar eso alguna vez? ¿Comprende? Eso nada más que tiene que estar en función de mi cuerpo. Y entonces seguían sus aventuras homosexuales con los militares del campamento. De modo que esa cosa que el cubano coloca en la gravedad, como hablábamos antes, ese germen que se llama empujo a jodedor, que tal vez en España no tiene la misma sección, y en Francia será traducido dulcemente para que no desalague los oídos. Pues ese elemento, en serio, que tiene el cubano los ha logrado salir del dolor. El dolor fue cierto, fue grave. Lo que realmente irritaba a esos individuos, los que dirigían, eran los hombres. La mujer incluso les puede excitar como lesbiana. No hay nada que interese más a la mentalidad primaria del cubano que dos mujeres acostadas en una cama. Además, les supongo una inocencia real, porque como están desarmadas... ¡Me tomaba! Pero la parte científica de esto está basada en Alemania y Hitler, ¿no? Una vez Artre nos decía a nosotros que como Cuba no tenía judíos, pues había homosexuales. O sea, antes dijo... Siempre encuentra un poder, algún tipo de antagonismo con alguna zona de la sociedad. El homosexual, yo pienso que además, si esta es una opinión mía y no tiene nada de científica, es un hombre que siempre cuestiona el medio en que vive. Es por naturaleza, un ser activo, activo, no es un hombre triste por lo que yo he visto. Sin embargo, los heterosexuales, pues viven una enorme melancolía, echan de menos una cosa cualquiera, un paisaje, un zapato viejo, las cosas más raras. ¿No es cierto? Entonces, que no sé qué pasa, ¿no? Es decir, no acaban de meterse realmente en el cambio, de instalarse en la nueva vida. Claro, dentro de esa visión maniqueísta, tú tenías miedo a tomar partido, ¿no? A desfear. A mí eso no me hubiera importado. Es una dimensión más del ser humano. A lo mejor es un enriquecimiento. Una vez Virgilio Piñera me lo decía. Me decía, a ti todavía te falta imaginación para el homosexualismo. Espero que un día llegues a lograrlo. Así que no me... No me se lo preocupo, no es mi problema. En 1965, Guillermo Cabrera Infante quitó su poste cultural attaché en Brussel. Él y su esposa, actriz Miriam Gómez, defeccieron y exiliaron a Londres. En Havana, Infante había sido editor del suplemento literario influyente del notificador de la revista Él se considera el gran literario viviente cubano. Se detuvo a muchos kilómetros del centro de La Habana, en la playa de Guanabo, al escritor Virgilio Piñera. Y se detuvo simplemente por la manera en que como se manifestaba públicamente Virgilio Piñera, es decir, por lucir o aparecer afeminado. Bueno, pero lo grave son las consecuencias de esta noche de las tres PES. Porque Virgilio Piñera, gracias a la influencia de Frankie y, por ejemplo, de Edith García Buchaca, que era un funcionario comunista entonces, resultó liberado al mismo día que lo prendieron. Pero, por ejemplo, a él le clausuraron su casa. Cuando yo lo llevé de regreso a su casa de Guanabo, la casa tiene un sello del Ministerio del Interior, clausurándola como si allí hubiera vivido un contrarrevolucionario o un fugitivo de la revolución. ¿Y cómo cayó preso Virgilio? Él fue denunciado concretamente por el Comité de Defensa frente a su casa. Virgilio me contó que era en realidad ganas de quedarse con su casa del individuo que era el miembro del Comité de Defensa, el jefe del Comité de Defensa. Esto no es nada nuevo. Esto ha ocurrido en diferentes ocasiones. Grandes mansiones de judíos alemanes fueron denunciados por supuestos nazis y terminaron en Auschwitz. Más atrás todavía tú lo encuentras también durante la Inquisición Española hubo casas de judíos codiciados o de moriscos codiciadas por españoles que los denunciaron como anticristianos. Lo importante en este caso es a quién se la hacía. Esto era Virgilio Piñera un escritor importante. Virgilio era un hombre conocido un escritor de una gran relevancia de una importancia estadounidense no solo en la literatura cubana sino en la literatura americana de habla española. No todos tuvieron la suerte de ser Virgilio Piñera no todos tuvieron la suerte de tener los amigos que tenía Virgilio Piñera no todos tuvieron la suerte de estar en el centro de la cultura en La Habana. Yo recuerdo la noche que salió Virgilio que lo llevaron a tu casa después de las gestiones de Frankie y lo recuerdo como un hombre frágil llorando. Virgilio nunca se repuso de esa situación. Si en esa noche él insistió en dormir en mi casa y como Miriam Gómez y yo nada más que teníamos una cama tuvimos que zafar el colchón y ponernos en otro cuarto y dejarle a él el box print de la cama para que durmiera allí. Pero lo más curioso fue que de pronto se llenó de homosexuales el apartamento que no se atrevían a ir a sus casas a dormir. Entonces por la mañana yo recuerdo haberme levantado para ir a la cocina y tener que caminar por encima de todos estos amigos que estaban durmiendo en el suelo. La posición que tú tenías dentro del periódico de la revolución los protegía, ¿no? Era prácticamente como estar en el gobierno y esto fue por lo que ellos se acogieron allí a Sagrado prácticamente en un asilo momentáneo en mi apartamento. Una noche estaba yo en el periódico Revolución cuando me llaman por teléfono y me dicen que Virgilio Piñera estaba preso. Carlos Franqui former editor-in-chief of the official newspaper revolution and one of Fidel Castro's closest collaborators. Now he lives in exile in Italy. Llamé al Palacio Presidencial y entonces me dijeron que no me preocupara que era la operación P. Inmediatamente fui a Palacio estaba reunido el Consejo de Ministros entonces Ramiro Valdés que era el jefe de la seguridad ministro de la seguridad me dijo ¿qué? ¿vienes a interesarte por tu amigo Virgilio Piñera? Digo, no, no vengo a interesarme por Virgilio Piñera vengo a interesarme de la injusticia que ustedes han hecho deteniendo a miles de personas en todo el país. Entonces Ramiro dice miren defensor de los homosexuales conociendo Cuba creo que si en un momento de mi vida he tenido que tener un cierto valor fue aquel y yo le contesté mira Ramiro si tú te leyeras la historia de Hitler y de otros persecutores de homosexuales verían que casi siempre los que persiguieron a los homosexuales eran homosexuales Ramiro estaba muy violento y escalante que era el secretario del partido me respondió que los países socialistas habían mandado recomendaciones porque le habían pedido consejo en algunos sitios como en China los habían fusilado en otros los habían metido a largas prisiones en 1964 hicieron los campos de concentración de la OMAR en este caso mis amigos italianos Valerio Riva y Gian Giacomo Feltrinelli que estaban haciendo conmigo un libro con Fidel Castro plantearon el problema al propio Fidel y fue una discusión muy violenta yo me recuerdo que en un momento yo le dije a Fidel bueno y que tú harías con tu gran Julio César porque si eres un admirador de Julio César lo fusilarías también yo soy salido con el Salón de May de Paris a la exposición organizada por Carlos Franqui yo tengo que decir que durante los primeros viajes no me acuerdo de que existía esta persécución malgrés que dapos que yo he aprendido posteriormente había ya de síntomas había de casos de casos isolados pero en 1967 cuando yo estaba a la Habana que yo he descubierto lo que sucedió yo he visitado uno de los más grandes escribos cubanos yo hablé de Virgilio Piñera un escribano de una importancia a mi opinión casi así grande que esa de Alejo Carpentier o de Lezama Lima ater de romans de novelas de piezas de teatro etc Virgilio me ha contado todo lo que sucedió y me ha contado de la existencia de l'UMAAP me ha contado que había más de 60.000 homosexuels enfermados en un de camp que él vivía sous la tercera de ser denunciado y arrestado por el Comité de la Defensa de la Révolution y me ha contado y me ha contado si frágil tellement viellido y tellement marqué por la experiencia de la Révolution realmente la defensa de Fidel Castro de su amado Julio César no fue muy brillante se quedó un poco sorprendido y argumentó que él estaba creando un país nuevo que necesitaba hombres fuertes para la guerra deportistas que no tuvieran debilidades psicológicas que podían ser chantajeados que los homosexuales eran un mal ejemplo para la juventud pero admitió que había una persecución muy grande que en la UMAC no solamente se habían llevado homosexuales o disidentes o religiosos sino que habían sido maltratados físicamente y se comprometió en esta discusión que trajo por consecuencia más que una respuesta a la no publicación del libro que estábamos haciendo se comprometió a que la UMAC iba a desaparecer realmente la UMAC desapareció pero así como la UMAC tuvo antecedentes en los años cuando la operación P también posteriormente se crearon en Cuba Nueva Sumac como fue la ley contra la vagancia en el año 71 y otras persecuciones que han ocurrido en el país esto fue un burdo comienzo evidentemente y ellos se dieron cuenta de que habían cometido un leve error y el error no era que hubieran prendido a gente inocente puesto que en realidad todos los demás presos también lo eran sino que habían cometido el error de no haberlos prendido a todos Padilla nos contaba el otro día que el modelo que utilizó la revolución cubana para la represión estaba calcado prácticamente de los sistemas represivos búlgaros en un viaje que dio Raúl Castro a Bulgaria yo no sé si se trata de vacilos búlgaros sé que se trata de una vieja obsesión que llevaban todos estos señores en los viajes que hacían por los países comunistas el ministro del interior Ramiro Valdés fue a China y tuvo mucho interés en entrevistarse con el alcalde de Shanghái y por qué se interesó Ramiro Valdés por este chino particular porque simplemente en Shanghái había una enorme población homosexual proveniente de los días del imperio de los días de Shanghái y de la libertad absoluta y del libertinaje que había en Shanghái en esa época que era la capital occidental de China al revés de la capital enclaustrada que era Pekín entonces entrevistó con el al alcalde de Pekín de Shanghái y entonces le dijo al final le dijo yo me interesaría fundamentalmente por saber cómo ustedes resolvieron el problema homosexual eso el caca de Pekín le dijo mediante un intérprete aquí no hay homosexuales pero ustedes no tienen un problema homosexual en Shanghái como lo tenían siempre no 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 eso miren nosotros aprovechamos una fiesta china tradicional en que había muchos homosexuales congregados en un parque en Shanghái que está a la orilla de un río o de un lago entonces allí voluntariamente se presentaron compañeros responsables del partido que querían eliminar este problema cada uno con una estaca y le caímos a los homosexuales las estacas y después les echamos al río y los cuerpos esos flotando río abajo fueron tal ejemplo que se acabó el homosexualismo en Shanghái entonces este cuento lo hizo Ramiro Valdés al regresar de su viaje a China en el año 63 él decía que le había parecido una solución bestial pero no había duda de que estaban buscando una solución para este problema esto está mezclado con el machismo español que es tan obvio en Fidel Castro es decir Fidel Castro no hace nada que no sea para demostrar cuán macho cuán superhombre cuán supermacho es él la manera de cruzar un cuarto de Fidel Castro por ejemplo no es la de la mayoría de los mortales él tiene que cruzarlo con tres zancadas cuando uno o cualquiera emplearía ocho pero esto no lo explica del todo yo creo que en realidad la persecución a los homosexuales a las lesbianas y a mucha gente que vivía la Dolce Vita en La Habana se trata simplemente de disidentes un homosexual es un disidente de la norma burguesa que los comunistas han adoptado también de vida en pareja de la vida de matrimonio la vida de matrimonio de un hombre y una mujer todo eso se disloca con el homosexualismo y eso es lo que nos quiere un estado totalitario los homosexuales eran perseguidos en Rusia los homosexuales eran perseguidos en la Alemania de Hitler esta idea esta idea burguesa de crear familia de crear la idea del matrimonio etcétera no se cumple necesariamente con Fidel Castro Fidel Castro no cumple la obligatoriedad de mantener una pareja pero Fidel Castro se mantiene siempre parte por ejemplo ahora el ejército cubano está lleno de generales y coroneles Fidel Castro no es ni un general ni un coronel Fidel Castro es el máximo líder el jefe supremo etcétera etcétera todos los títulos que tiene que son como 8 pero en ninguna parte parece el general Fidel Castro obviamente es el líder que está casado con la revolución casado con Cuba por tanto no tiene que casarse con ninguna otra mujer bueno bueno Adiós, que estudien mucho. Yo dirigía un ejército en la guerra. Y en la guerra los ejércitos se dirigen en virtud de una disciplina rígida. Y de una autoridad suprema. Fue una guerra victoriosa. Cuando terminó esa guerra yo tenía personalmente un gran poder. Pero yo no utilicé la victoria ni la revolución para adquirir más poder. ¿Es que es la militarización del país? Sí, puede ser, eso también. Si se dice que el homosexual es en los ojos de un tal estado identificado con la mujer, es decir, que es un elemento de la pobreza y que toda la ideología del país es concentrada en la fuerza. Y la fuerza es ella misma identificada con el hombre viril. Es decir, que el homosexual es un elemento subversivo. Es un elemento que dice por su propia existencia que la fuerza no es el único objetivo de una vida adulta. Es decir, que la militarización del país es un fenómeno que la militarización del país es un fenómeno que vemos en muchos países. Y, es decir, sobre todo en los países comunistas. Ahora, creo que en todos, hay una evolución en la cultura comunista hacia el ideal militarismo, que es absolutamente una contradicción con los principios de base que los pobres de la guerra en los que los pobres de la guerra en los años eran el idealismo comunista. ¿Puedes hablar de la silencio de ciertas gafas? Yo creo que el punto, un de los pobres de la izquierda, desde siempre, fue la dificultad de asimilar las preguntas centradas en la sexualidad en su perspectiva moral y política. Es decir, que los pobres de la mujer, por ejemplo, un revolucionario de una inteligencia y propiedad moral como Rosa Luxemburg, ha toujours refusé de admitir que las preguntas feministas tenían una posibilidad en el caso de las preocupaciones marxistas para la justicia. Y, como las preguntas que concernen la mujer o de otras identidades sexuales, la mujer o de otras personas entre otras gafas, que resta muy profundamente en las mœurses de la izquierda. El evento que se ha constituido por la descubierta de la persecución de los homosexuales a Cuba es, a mi opinión, un elemento importante para la evolución de la izquierda. No es simplemente un caso de injusticia muy importante que hay que revelar al mundo, pero es algo que obliga a la gente a tener consciencia de todo un truco en las actitudes de la soi-dizante la izquierda desde siempre, prácticamente. Trabajé incansablemente siempre desde que empecé conspirando por crear un equipo de dirección, por crear una dirección colectiva, por crear un partido, por crear instituciones en la cual toda la influencia que yo podía tener y el poder que yo podía tener fue depositado. Analizo y discuto colectivamente con un grupo de compañeros que tienen prestigio, autoridad e historia revolucionaria los problemas fundamentales de la dirección del partido y del país. Los delegados que estén de acuerdo con las proposiciones que se hacen para el presidente, vicepresidente y secretario de las comisiones de trabajo, que lo manifieste levantando la credencial. Pueden pasar. Lo que está en cuenta. Lo que se atiende. Frente años passara desde las prisons del régimiento del dirigido Fidel Castro un poeta de 45 años, Armando Valliadas alles arrive a Paris, libéración dzięki a una intervención personal del presidente Franços Rittしい. Son comunicación de ha differido de la sovereigción a Orly. L'organización humanitaria Amnestia Internacional, pues el Vaticano, demanda su liberación. Pero finalmente, es la intervención personal del presidente François Mitterrand que saura convaincre M. Fidel Castro de ordenar la liberación de M. Valladares. Aquí, con su mujer, no se había visto por tres años. En el momento de su comenzar, las autoridades cubanas, que no conocían las autoridades cubanas, que no conocían las autoridades cubanas, que no conocían los aeroportes de la Habana a los fotografías occidentales, una manera, sin duda, para el régimen, de mostrar que es un gesto de clément. Él es muy feliz de estar aquí. Quiero dar las gracias al presidente François Mitterrand y quiere agradecer al presidente François Mitterrand de haber logrado mi libertad. Y que me siento tremendamente feliz por haberme encontrado con mi esposa ya para siempre después de 22 años. Y que el cambio ha sido para mí tremendamente brusco, muy violento y que, en realidad, estoy muy emocionado. Tellement brusque, tellement violent, y que comprendan que después de 22 años que yo hace unas horas estaba en un calabozo y ahora estoy aquí. Y que estoy muy cansado de que, por favor, que me permitan retirarme. Y yo estoy muy cansado de que me permitan retirarme. Y yo estoy muy cansado de que me permitan retirarme. Por la razón de que llegan allí todos los días hombres de todos los lugares de la isla, de todas las extracciones sociales, y todos los cubanos viven en la calle con un único temor que los obsesiona de manera constante, que es ir a la cárcel. Cuando llegan a la cárcel, pues entonces dicen allí lo que no se atrevían a contar en la calle. Estando yo en las selvas de castigo de la prisión del Combinado del Este, llevaron allí un niño de 12 años llamado Robertico, cuya historia conocí contada por él mismo. Robertico era un niño, como todos los niños, iba un día por la calle, vio un automóvil abierto y sobre el asiento una pistola abandonada. Robertico tomó la pistola, apuntó al cielo jugando y efectuó un disparo. Salió un oficial del Ministerio del Interior, que era el dueño del automóvil, maltrató físicamente a Robertico, lo llevó a una estación de policía, y este niño fue condenado hasta la mayoría de edad. Lo llevaron para la prisión del Combinado del Este, y sin tener en cuenta sus cortos años, lo metieron en un pabellón donde habían presos comunes que llevaban muchos años en la cárcel, hombres degenerados, morales y mentales incluso, y a los pocos días, cinco de estos hombres violaron a Robertico. Estuvo en peligro de muerte, porque las desgarraduras fueron muy violentas. Robertico fue trasladado al hospital de la prisión, y unas semanas después, cuando lo dieron de alta, estamparon un sello en su expediente que decía homosexual. Y Robertico fue entonces trasladado al pabellón de los homosexuales. Era tan pequeñito que cabía entre los hierros de la reja, entre los barrotes, y una tarde se escapó para tratar de ver unos cómics en un televisor que tenían allí los militares, y esta es la razón por la cual lo trasladan a las celdas de castigo, en la celda junto a la mía, y fue así que yo conocí a Robertico y su historia. Recuerdo que al atardecer, el bombillo del pasillo que se movía por el aire, proyectaba unas sombras dentro de la celda, y yo sabía que Robertico se impresionaba con estas sombras, y a esa hora exactamente todos los días, comenzaba a llorar y a llamar a su mamá. Recuerdo sus palabras como si estuviera escuchándolas. Sáquenme de aquí, yo quiero ver a mi mamá. Los guardias se molestaban por este llanto de Robertico, y le lanzaban cubos de agua. En una ocasión, uno de los militares lo golpeó con la bayoneta, y el teniente Mejías, jefe del pabellón, prohibió a los escoltas que le dieran con la bayoneta a este muchacho, porque era muy frágil, muy pequeñito, y entonces empezaron a golpearlo con una cuerda trenzada. Este niño fue llevado a la cárcel, puede lucir inexplicable, pero en Cuba es una práctica normal, a pesar de que existen muchas cárceles en toda la isla para menores de edad. Por ejemplo, en La Habana estaba la cárcel de Huines, la de Jaruco, los dos campos de concentración para menores, Nueva Vida y Arcoíris. Además, la cárcel de Batabanó, la cárcel del residencial Mulgoba, que está ahí en la carretera de Bolleros. Pero, en algunas ocasiones, los niños han sido llevados a las prisiones de los mayores. Yo mismo he sido golpeado, en mi cabeza, todavía están las cicatrices, en las manos también hay huellas de las torturas. He sido incomunicado, junto con mis compañeros, por muchos años, en celdas totalmente tapeadas, donde no se ve jamás la luz del sol, ni luz artificial, sometido a golpes dos veces al día, de forma sistemática, celda por celda, años sin una carta de la familia, sin visitas, sin atención médica, y sufriendo de manera constante presiones externas y agresiones psíquicas y físicas por parte de la guarnición. Esto es una práctica constante en Cuba. La Révolution no se le podrá imputar jamás haber asesinado un solo ciudadano, haber torturado un solo preso. Y quiero ver cuántos ejemplos hay de eso en la historia. Yo me llamo Ana María Simo, a Laval, yo era escribora, yo escribía de las noticias, a Nueva York, yo escribía de la guarnición, desde el año 1976. Yo me fui de Cuba en el año de diciembre de 1967, para París. A París, yo hice mis estudios en sociología, a Vincennes. Yo hice parte del movimiento de May 1968. Después, yo participé al principio del MLF y del FAR. Antes, yo era un militante de la jeunesse comunista, y antes, yo era un militante de la jeunesse del movimiento del 26 de junio. Yo tenía una persona muy idealista, yo creo que todavía lo sigo siendo. A pesar de que la política cultural del gobierno, yo estaba en contra, que la moral convencional que ellos habían instaurado, yo estaba en contra. Pero yo consideraba que yo era la verdadera comunista, la verdadera heredera de Marx, Engels, y todo el mundo, y que ellos eran unos burgueses ignorantes. Entonces, por eso, yo continuaba siendo revolucionaria, a pesar de que estaba en desacuerdo. Yo pensaba que existía una lucha entre gentes más radicales como yo y gentes pequeñoburguesas, como Fidel Castro, por ejemplo, y que eventualmente, en Cuba iba a haber una revolución muy radical. Pero súbitamente un día, a las cuatro de la mañana, tocaron a la puerta de mi casa, y mi abuela, yo vivía con mi abuela, abrió a la puerta, y había tres individuos que se identificaron como de seguridad del Estado, y que me dijeron que tenía que ir con ellos. Entonces, yo los acompañé. Me metieron en una galera donde había treinta mujeres que las habían, las habían aislado en esta galera, que no tenía inodoro adentro, que era la peor, porque estas mujeres, decían ellos, que eran homosexuales. Por ejemplo, estaban desnudas la mayoría, comían con las manos, defecaban en el piso, y se pasaban las noches gritando. Este era un lugar que tenía la tercera parte del espacio de esta habitación. En la tercera parte de este espacio había cuarenta mujeres. Yo me pasé esa noche aferrada a las barras de la celda y llorando porque estaba aterrorizada de que me fuese a pasar algo ahí adentro. Y tuve la suerte de que una mujer negra de cincuenta y pico de años que estaba allí por haber matado a un hombre y había estado allí veinticinco años, me consoló y me protegió y me dijo lo que todas las mujeres de aquel lugar me decían, que yo estaba allí por una equivocación. Esto lo vi tanto. Tú estás aquí por una equivocación. Después de cinco días allí me llevaron en medio de la noche a la oficina de un individuo que resultó ser Miguel Fernández, el director de cárceles y establecimientos penitenciarios de la provincia de La Habana. Este hombre empezó a interrogarme todas las noches durante una semana poniendo delante de él en el buró su pistola cuarenta y cinco me dijo la primera vez de aquí no sales viva sino me dices todo lo que tú sabes. El hombre trató de apelar a mis sentimientos de culpabilidad diciéndome que como yo que era militante de la juventud que no era homosexual que esto que había sido una persona ejemplar podría mezclarme con semejante escoria. Querían saber también sobre Retamar sobre Guillén gente de la Unión de Escritores. yo me di cuenta por la conversación del hombre aunque nunca me dijo él específicamente estás aquí por tal razón si me dijo que yo estaba allí porque yo me reunía con personas que eran individualistas degenerados que no tenían un espíritu proletario etcétera etcétera que eran antisociales. A mí me escandalizó increíblemente que este hombre que representaba a los cuerpos represivos tuviese una opinión tan baja no de ya de nosotros que éramos jóvenes medios disidentes sino de los grandes jerarcas de la cultura cubana. Y en el último interrogatorio este Miguel Fernández el director de cárceles para ya quebrantarme como yo era tan ingenua me dijo coño carajo pero tú no te das cuenta de esos hombres con quienes tú te reúnes tú te has puesto a pensar alguna vez lo que dos hombres hacen en una cama y yo que nunca en mi vida me había puesto a pensar en una cosa así le dije no y él procedió con la 45 en la mano a hacerme una descripción con luz de detalles de todo lo que dos hombres pueden hacer en una cama durante media hora y yo te juro que yo estaba tenía una vergüenza que yo no lo miraba en la cara. Yo me di cuenta que ese mundo subterráneo que era Guanabacoa era algo que existía bajo la ciudad de La Habana como una gran cloaca llena de espías agentes soldados o sea que había un submundo de represión en Cuba que yo como era favorable a la revolución no sospechaba que existía que nos habían estado siguiendo durante meses que había unos legajos de ese tamaño y que incluso agentes como Nicolás Guillén que yo consideraba más allá de toda sospecha eran considerados por estos individuos del Ministerio del Interior casi delincuentes y de allí el Ministerio del Interior me entregó a las dos semanas a mis padres esto es firmado por Miguel Fernández y dice porque yo era menor de edad que me entreguen a mis padres bajo el compromiso de presentar la mañana a las dos pm en un retiro psiquiátrico para su ingreso en este en el cual habrá de permanecer hasta que convenga a los efectos por los cuales se ingresan o sea me ingresan en un hospital psiquiátrico en la propia Guanabacoa al otro día incomunicada yo no pude avisarle a mis amigos a todas estas durante todo este tiempo nadie en La Habana sabía donde yo estaba incluso Nicolás Guillén trató de averiguar y nunca se supo yo desaparecí del mapa yo desaparecí un día y reaparecí a los cuatro meses en todos los 20 años de la revolución no se puede hablar de un desaparecido aquí los tipos que cometían estos delitos contra la revolución eran juzgados y eran sancionados por tribunales y mediante juicios y efectivamente hubo un periodo en que tuvimos no dos mil teníamos más de quince mil presos contra revolucionarios en el país Dr. Martha Friday a companion of Fidel Castro in the revolutionary struggle held important government post after the Castro victory she served for two and a half years as the head of the Cuban delegation to UNESCO in Paris Dr. Friday was recalled to Havana disapointed with the new course taken by the revolution she tried to leave the country first legally then illegally confines in the new dawn prison she was released three and a half years later in 1979 because of pressure from intellectuals the world over she now lives in Madrid yo he hecho un poco intapié en la descripción y la defensa de las presas comunes porque en definitiva yo veo esa gran población de presas comunes como una representación de lo que ha dado el proceso o sea o sea que son producto de esta de esta revolución además yo vi golpear tan salvajemente a esas presas comunes darle por los senos darle patada arrastrarla aunque hubiera sido una presa de la peor conducta pero eso no son los métodos humanos aislarlas en un pabellón que era el último que es lo que se llamaba el pabellón de castigo con ser con camas de de cemento aislada con sin luz casi en que tú veías que cuando una mulata trigueña hay que decir mestiza de piel oscura la castigaban para ese pabellón no es verdad estaba ahí 25 un mes o 45 días porque las internaban con un castigo de acuerdo con la que las jueces carcelarios determinaran salía almendro con sus pasas pero salía blanca pálida flaca era un como si hubiera salido de un campo de concentración eso existe en el nuevo amanecer por la noche tú oías los gritos las blasfemias las desesperaciones porque a última hora nos pusieron a las presas políticas ya la un grupito pequeñísimo que quedaban en un pequeñito pabellón que tendría uno sin como máximo 200 metros o menos de separación de este pabellón de castigo y ahí yo te puedo decir que en el silencio de la noche era una cosa vaya pero de tormento oír a esas mujeres allá adentro entonces yo quiero que tú me digas si esos son los métodos ¿no es verdad? de reeducación con que ellos autotitulan todas estas cárceles para mujeres yo creo que en mi memoria pudiera contarte pero miles de situaciones en la cárcel pero si te puedo decir que aunque he conservado creo esa gran memoria puedo decir sin embargo que me he salvado porque no tengo odio tengo memoria pero no tengo odio pero indiscutiblemente que al al individuo le queda también un campo muy grande porque es precisamente en las condiciones que crea la revolución donde todos los talentos todos los caracteres todas las personalidades pueden desarrollarse le puedo asegurar que el socialismo le brinda a la persona humana una cantidad realmente increíble de posibilidades que no existieron jamás en el sistema anterior que no existió tanto 4 de 3 René Orisa won the official grand prize for drama in 1967 for his play La Voirta a la Manzana 7 years later he was imprisoned for crimes against the integrity and stability of the nation This is the sentence Orisa for some time has been writing short stories, essays and tales Whose contents are marked by ideological diversionism and counter-revolutionary propaganda All this literary material, lacking in artistic value, was written against our Prime Minister Fidel Castro Against our country's martyrs and other leaders Orisa tried to send this material abroad and to encourage the enemies of socialist order and international solidarity 8 years imprisonment Orisa served 5 years He was freed and went to Florida in 1979 He then earned his living like this But the poet liberated the moon He suffered He's a monster Look He He is a monster Yes Yes Why Look He loves you He wants to sleep Thank you Yes There is a little information It is true But I think I wanted to say that the most injundable of the thing is not in exactly what happens It is not in the way it happens It is not in the way it happens It is not in the way it happens It is different It is strange mucho tiempo, que no es privativo de Castro, y que hay muchos Castros, y que hay que vigilarse el Castro que cada uno tiene dentro. Es una actitud que arrastramos, arrastramos una serie de diseños, de moldes, de hace mucho tiempo, y estamos muy condicionados por todo. Es un círculo vicioso, y se ha caído completamente en una paranoia, una paranoia que la sustentan todos, la sustentan tanto los que persiguen como los perseguidos, puesto que los perseguidos a momentos parecen ser los que persiguen. Todo el mundo sospecha de todos. Esa paranoia nos conduce... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!